Se puso bonita y pa' la calle salió, pues ya llegó su hora, tiempo de transformación El pensamiento, su mente, que prefieres estar solo en la vida y muy lleno Se convierte en cazadora, se convierte en cazadora Se convierte en cazadora, se convierte en cazadora Se convierte en cazadora La pasa la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de sol Que la llevas a la nube, la adrenalina le sube Y expresa que vive el sexo, alcohol y un poquito de sol Que la llevas a la nube, la adrenalina le sube Y vive su vida como si nada le preocupa, se divierte y evita estar atada Con el mismo tracer es diferente, cara, nada serio, nada formal, todo acaba en la mañana Y cuando llega a las doce, ella sale a cazadora Y se pasa la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de sol Que la llevas a la nube, la adrenalina le sube Y expresa que vive el sexo, alcohol y un poquito de sol Que la llevas a la nube, la adrenalina le sube Se puso bonito y pa' la calle salió Pues ya llegó su hora, tiempo de transformación El pensamiento en su mente que prefiere estar sola Ya llegó su hora y se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora DJ Murciano, In Session 2, 3, 2, 3 Y se pase la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de sol Que la grima a las nubes, la adrenalina le sube Que expresa el divertido, algo de un poquito de sol Que la grima a las nubes, la adrenalina le sube Se convierte en cazadora Música Oye, directamente desde el taller de azoa Tú no la conoces, la llamas la cantadora Te lo vengo haciendo, cuidas lo que voy a vivir Música